bienvenidos todos y todas este vídeo vamos a hablar acerca de una situación que ha al estado a toda república dominicana sobre toda la gente que le gusta sus ayudas sociales porque las ayudas sociales permiten a facilitarle a los ciudadanos el acceso a ciertos servicios y productos que son difíciles de encontrar porque hay un dinerito que no aparece pues el gobierno tiene bueno desde hace tiempo porque lo que pasa que cada gobierno le ha puesto su nombre a estos a estos sistemas de ayuda social en este caso helades supera t que ha tenido que ver una situación en donde una mujer y andaban con 89 tarjetas 89 tarjetas hicieron una compra de miles de pesos en un supermercado olé supermercado le que es una de las cadenas más importantes de minoristas en república dominicana verdad que cuenta con más de 20 sucursales en diferentes partes del país sus fundadores jose el señor jose manuel rodríguez lomba un señor con una visión empresarial increíble que pasa que esa familia esa gente se ven empañadas en el día de hoy porque el hecho que podría abrir un caso de corrupción miren este gobierno está terminando su primer mandato su primer mandato probablemente porque luis anda en un 70 luis anda en un 70 vela en un 70 un motor 70 anda luis este caso podría traer un caso de corrupción valga la redundancia de manera increíble de estas mujeres aquí tenemos listado de las cosas que intentaron comprar con las tarjetas del gobierno de supera t que es para la gente pobre pero que hay un grupo de personas que dice ya el gobierno del estado dominicano de que son un grupo de chip pero miren el concepto de chip pero yo creo que las autoridades lo entiendan me parece como que nadie sabe que es un chip pero un chip pero es una persona que entra a una red bancaria verdad o entra a una red de tarjeta de tarjeta 20 en donde esa persona saca datos de la tarjeta verdad de la cuenta dígase los números que están delante de la tarjeta esas informaciones las sacan investigan que están algunos tienen la capacidad de investigar qué tan buen crédito tiene esa persona y compran en línea no compran físicamente así que el concepto de que esas mujeres pertenecen a una banda de chiperos por favor no digan eso profundicen un poco más que ustedes tienen tanques de oxígeno para bajar al océano y decir las verdades como son nosotros los ciudadanos que tenemos pensamiento crítico y sabemos cada cosa como que se le llama estamos más que claros de que chiperos es una persona que desde su casa tiene computadoras utiliza vpn que son unos vpn son unos cambiadores de dirección de ip la dirección ip verdad es la dirección que su internet que su compañía de internet le asigna usted es como quien dice una cédula en donde esa cédula dice donde usted está donde de informe de información de donde usted se ubica verdad entonces los que los que son chiperos utilizan vpn para cambiar la dirección porque cambian la dirección sencillo porque si yo normalmente los chiperos roban identidades digas tarjetas de créditos con identidades de personas que viven normalmente en eeuu en europa porque son personas que tienen potenciales y que muchas de las tienen donde ellos hacen su robo su robo digital lo hacen en esos países y yo tengo si yo logré conseguir una tarjeta de crédito de un ciudadano de alabama no es verdad que yo voy a hacer la compra en una tienda dominicana yo la hago en una tienda de alabama utilizo un vpn que me conecte a una red de alabama y hago la compra de este alabama para que el banco no bloquee la transacción entonces el concepto de chipero no va en este caso así que arreglen eso miren el supermercado olé un supermercado que ha tenido ha ganado un muy buen nombre por su trabajo a través de los años y a su inminente crecimiento ha dado un comunicado a la prensa verdad sobre el caso y yo subieron esto pero vamos a leerlo en letras más claras para que ustedes puedan entender la situación que yo sabe muy bien que se le viene vamos a leer y por el listado de cosas que compraron esas mujeres no este no es este otro asunto del demócrata subió aquí este es otro asunto vamos a leer el comunicado de lo ley supermercado le comunicado importante dicen ellos dice aquí informamos a todos nuestros clientes y a la ciudadanía en general que nuestra empresa hipermercados o les se ha sumado al proceso de investigación sobre el caso de los apresamientos ocurridos el día martes 16 del año en curso y aclaramos que nuestro personal administrativo a cargo de la sucursal de la autopista duarte fueron los responsables de solicitar la presencia de la policía nacional para que éstos pudieran actuar de acuerdo a la ley y realizar dichos apresamientos en más de 20 años nuestro establecimiento se ha caracterizado por ser una empresa responsable al servicio de la comunidad y entendemos que como tal los primeros afectados con esta situación son los beneficiarios reales de dicho programa ante esta situación estamos revisando y fortaleciendo los protocolos internos para tratar de contrarrestar cualquier intento de relación a las leyes del estado causado por un grupo fraudulento verdad a los cuales reprendemos y esperamos que caiga todo el peso de la ley vela dice más la gente de lo ley de igual forma nos encontramos junto a las instituciones involucradas en un proceso de investigación dirigido por el departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología el dicat de la policía nacional en el que estaremos apoyando y aportando todo lo que esté en nuestras manos para que se interponga las sanciones pertinentes a los responsables miren el oleno a un supermercado que necesita hacer eso para empezar él lo lee no depende de esa de tarjeta no depende de eso él lo lee un supermercado es una cadena de supermercado verdad que se ha sustentado por su calidad su calidad en dos sentidos buenos precios buenos productos buen servicio o sea vamos a decir que serán tres puntos buenos precios buenos productos buenos servicios ese supermercado no si hay algún tipo de acción es como dice que el demócrata que ha publicado de qué cajeras del supermercado estarían vinculadas pero ya es una acción privada dice la mujer que fueron apresadas y el martes mientras realizaban una masiva compra de forma fraudulenta en el kilómetro 17 del autopista duarte vela fueron utilizadas como mulas por una red que operaba en la república dominicana para este tipo de estafas sostuvo que estas estafas no son posibles y la vinculación de un comerciante y agregó que la cajera que despachó la compra realizada ayer está siendo investigada por las autoridades policiales así lo informó el director de la administradora de subsidios sociales ades catalino correa iniciaron quien señaló que esta red se formó durante la pandemia del kobe 19 y opera principalmente en la región sur aunque se han descubierto diversos casos en varios puntos del país si es cierto que las tarjetas se pueden clonar y una gran cantidad se había clonado pero si no se consigue el contumbenio de un comerciante que tiene perifón el imposible que si pudiera defraudar los programas de subsidios sociales indicó que las tarjetas utilizadas estaban a nombre de personas que habían fallecido de personas que se han ido fuera del país y que no se han notificado la actualización de su estado oigan eso oiga pero que aquí es que aquí es donde yo entro en miren dice más señaló que anteriormente el dolor de cabeza de la institución eran los comercios pequeños sin embargo ahora estos antisociales acudan grandes cadenas comerciales para realizar sus compras fraudulentas anteriormente nuestro dolor de cabeza eran los pequeños comercial comerciantes porque hay muchas personas sin ningún tipo de preparación que son sorprendidos por este mal bueno yo le voy a decir una cosa el director de a de miren ustedes están en medio de una de una de un gran escándalo traten de asumirlo porque a nosotros lo que pensamos un poquito en este país no nos queda bien claro eso de que que eso fue una red que por dios mío pero es que esas tarjetas tienen el logotipo tienen toda la institución sea cuando cuando se clona una tarjeta para que sepan hay unas tarjetas que son utilizadas verdad que tienen él que únicamente utilizan en la banda o utilizan el chip verdad y esas tarjetas y esas tarjetas van hasta en blanco por estas tarjetas son tarjetas de josé ya son originales mano esas tarjetas son originales si avisa les falsificaron esa tarjeta entonces avisa dominicana le falsificaron la tarjeta ella tiene una tarjeta de price más o sea son tarjetas originales aquí hay algo raro mano quien despacho esa tarjeta y esa tarjeta no son de chip esa tarjeta son de banda dígase las de bandas son yo le voy a hacer le voy a mostrar aquí la diferencia pero antes de mostrar esa diferencia le voy a poner el vídeo de lo que sustraje o sea lo que intentaron comprar este grupo de mujeres vela vamos a verlo gracias sandy cuevas de las noticias s y n gracias efectivamente a una red de chiperos pertenecen las mujeres que fueron apresadas cuando se disponían a realizar una compra masiva de manera fraudulenta utilizando 89 tarjetas de superate de acuerdo a las autoridades ellos son utilizadas la mano a comprar porque tenemos la información que en el mes pasado alguien se presentó con algunas compras que hicieron en un vehículo y retiraron la mercancía o sea ya son utilizadas como mula como le dicen normalmente ante el fraude millonario a la administradora de subsidios sociales mediante la tarjeta superate el director de ades reconoció que aún el sistema posee debilidades que facilitan que desaprensivos logren clonar las hemos tenido que realizar enormes esfuerzos para erradicar y combatir a esa red que está diversificada por diferentes diferentes partes puede anotar nervioso el hombre aunque aún no están apresados los cabecillas de la red que enviaron a cristal mota pero que esas tarjetas son estas tarjetas se ven súper original esto es lo que se llama antes de mostrar lo que esto es una tarjeta mira ese es un chip y la parte negra es una banda ya ya las bandas están todavía porque todavía república dominicana y cajeros que sea cajeros no cajas verifón que utilizan el sistema antiguo se debe tú introducir la tarjeta y que lea la banda pero ya el sistema moderno es el moderno es el de chip que también permite la conexión wireless que es una conexión wireless que es una creación inalámbrica que usted hace a mucha gente dice en el wifi le dicen el bluetooth escuchado gente diciendo pasar por bluetooth pasar por wifi no eso es una conexión inalámbrica wireless que utiliza como quien dice un infrarrojo que usted puede tomar pasarla sin tener que introducir en el verifón porque ella no se quiere introducir en el verifón porque se ha clonado mucha tarjeta pero aquí no hablamos de clonación de tarjeta aquí hablamos es 12 o como dice el informe de la de ades de supérate que ellos dicen que son personas que se fueron del país o personas que fallecieron o esta gente tienen forma de activar una tarjeta de una persona que falleció o activar la tarjeta de una persona que no fue no fue a buscar su plástico pero está fuera del país aquí hay que hacer una investigación profunda no 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 yo te lo digo porque hay que hacer una investigación profunda si el pérez y germán a realizar la compra el funcionario dijo que los desconocidos operan desde el sur del país de su lado el vocero de la policía detalló que los agentes de inteligencia detectaron el fraude contra el estado al verificar durante varios meses el movimiento de las detenidas a las mujeres le ocupan unidades de leche en polvo 19 galones de aceite 80 y años de café 23 piernas de salami 24 unidades de leche evaporada seis plátanos verdes un paquete de camarones un paquete de toallas sanitarias y un paquete de fresas y están siendo enviadas por ante el ministerio público y a través del área correspondiente de esta institución que es el área de investigación de delitos electrónicos de acá de acuerdo al funcionario las tarjetas que fueron clonadas pertenecen a más de 200 mil que no han sido cambiada a la modalidad de chis es la información que tengo hasta este momento retorno con ustedes a los estudios oigan eso que todavía gente que no le gusta comprar kilómetro 17 agarrar una ladrona robándose todo eso de superarte de la tarjeta de que supera miren ciertamente esas mujeres que fueron ahí es verdad tienen perfil de ser unas mulas pero investiguen bien que mucha gente ahí adentro que pueden tener algún tipo de vinculación investigan a la de supermercado sino dentro de de la institución pública que hay precedentes ya así que un abrazo a todos feliz día nos vemos ahorita bye 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 bye